Hola, ¿qué tal? Guillermo Agliardi, Lago de Como. Tengo ganas de hacerte una propuesta directa mirándote a los ojos. Quiero armarte un plan de trabajo de 5.000 euros al mes. En un lapso entre 6 y 12 meses. Si te puede interesar, si tienes ganas de aplicar un entrenamiento, una formación, si tienes ganas de cumplir esa meta, si tienes seriamente la intención de trabajar hasta que llegues a cumplir esa meta, mi idea es compartirte una estrategia para que esto se vuelva realidad. Si tienes ganas, rellena un poco y solicite una cita conmigo y te ayudaré a armar un plan de trabajo de 5.000 mes, 6-12 meses. Nos vemos sin dejar los datos en una próxima cita. Un fuerte abrazo, Guillermo. Bye. Gracias. 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 Gracias.